Señores, Copa Libertadores, hablemos un poquito de los equipos colombianos, cómo quedó el América porque el sorteo ya se hizo. Cerro Porteño, Atlético Mineiro, Deportivo La Guaira y América de Cali. Primeras impresiones acerca del grupo personal y los leo a ustedes ahí en la caja de comentarios para ver qué piensan del grupo que nos tocó. Bueno, empezando por La Guaira, equipo venezolano, primera participación en un torneo internacional, por lo menos en la Copa Libertadores, que si bien no es de esos equipos que por el nombre solamente, aunque no sean protagonistas, de alguna u otra forma crean o hacen una reacción hacia uno cuando lo escucha, pues creo que algo tendría que haber hecho bien en su respectiva liga y su país para estar ahora ocupando este lugar en la Copa Libertadores. En cambio, como sería un Atlético Mineiro o como el mismo Cerro Porteño, que si bien, como lo decimos, no ha sido uno de los equipos que últimamente son protagonistas, son equipos que estos equipos uno escucha el nombre y la camiseta te infla, por decirlo así, o hace que el equipo, al contrario el rival, te vea con más respeto por la historia o algo así. Creo que es un grupo, no digamos fácil, pero un grupo en el cual puede estar abierta las posibilidades para cualquiera, incluso para el mismo Deportivo La Guaira. El primer encuentro para la América vendría siendo abril 21 contra Cerro Porteño, condición de local para la América. Local, hablamos de local, pero todavía como hablamos en el video que colocamos esta mañana, que si no lo has visto, te invito a que pases por ahí, donde estamos hablando un poco acerca de lo que está pasando con el asunto del estadio para que la América tenga sus presentaciones. Recordemos que los horarios, aunque el horario de este partido todavía no está definido, la mayoría de veces son horario nocturno. Recuerden que no podemos usar el Pascual Guerrero, porque en el Pascual Guerrero están haciendo los arreglos con la iluminación y todo esto, lo cual todavía no está listo por la misma razón que el América en la Liga juega en horario cuando usan la luz del día. Vamos a ver qué pasa durante todos estos días, los días que se vienen, para ver qué confirman. Se había hablado lo del Deportivo Cali, lo de Envigado, y bueno, lo que hablamos en el video, los invito a que se vayan para allá para que lo chequeen. Y hablemos un poquito también acerca de los otros equipos colombianos en sus respectivos grupos. Los dos únicos equipos que ya están definidos en cada grupo son el América y Santa Fe. Recordemos que también está Junior y Nacional, pero ellos todavía están jugando sus respectivos partidos para poder entonces quedar en cada grupo. El grupo de Santa Fe, que es el grupo D, que se encuentra River, está Santa Fe, está el Fluminense, y a espera del partido de Bolívar y Junior. Recuerden que el partido de Bolívar y Junior está 2x1. Importantísimo el gol del Junior, ya saben que cuenta doble, para el partido entonces de vuelta en el Metropolitano. Buen punto para el Junior, se estaría enfrentando entonces contra Santa Fe. Esperemos a ver qué pasa entonces en el partido de vuelta, para ver si pasa Bolívar o si pasa Junior. Quedaría entonces River Play, Santa Fe, el Fluminense, y en espera de Bolívar O. Que por su parte en el grupo F, sería Nacional de Uruguay, la Universidad Católica, Argentinos Junior, y esperando a por libertad o por nacional. Este partido sí, digamos, está un poco, no más apretado que el del Junior, pero sí, obviamente el gol del Junior ayuda, un gol de visitante ayuda mucho más. Este partido del Nacional con libertad quedó 1x0. Si bien no hay demasiada ventaja, recuerden que ese gol más otro gol que pueda anotar de condición de visitante de libertad, pues pondría las cosas un poco más arriba. Vamos a esperar también qué pasa, para ver si entonces queda el grupo F con el Nacional y que queden pues entonces todos los equipos colombianos adentro. Estas serían las participaciones por ahora, el Santa Fe y el American, espera entonces del Junior y el Nacional. Tal vez no son nuestros equipos favoritos en la liga, pero ahora nos están representando afuera. Esperemos que todos hagan el mejor desempeño, esperemos a ver qué pasa. Y los leo a ustedes para ver qué piensan de cada equipo, de cada grupo que nos tocó. Tanto al Nacional sí pasa, como al Santa Fe, el mismo Junior y pues obviamente el América. ¿Quién cree usted que pasa? ¿Quién cree que se queda? ¿Y quién tiene mucha más chance? Así que ya saben muchachos, si es la primera vez que me ves por acá, te invito a que te suscribas porque vamos a estar reaccionando y hablando entonces de todos los partidos ahora que empiezan los octavos de todos los equipos, no solamente el América. De igual manera ahora que estamos en la Copa Libertadores a hablar de todos los que nos están representando, también como el América. Así que te invito a que te suscribas aquí al canal de YouTube, que te vayas para todas las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, por todo lado, no encuentras como Pasión Escarlata para que la pasen ahí bien chévere, que traemos sorpresas muy pero muy elegantes para todos ustedes. Así que muchachos, ya saben, como siempre aquí, rapidito la información como EPUM, sin tanta lora, les mando un abrazo, pórtense bien, se les quiere gratis, disfruten el fin de semana, mañana hay fútbol por todo lado, hasta se viene el partido de Real Madrid contra el Barcelona. ¡Chévere! Así que muchachos, los leo por ahí, futboleros, pasionados del fútbol, pasioneros del Carlatas, Escarlatas y mejor dicho por todo el mundo, les mando un abrazo, pórtense bien y a vivir la vida con pasión, con pasión Escarlata. Muchas gracias por el apoyo muchachos, de verdad que sí, me fui. ¡Chao!